Con tu aliento me has creado Con tus manos me has moldeado Me has hecho a tu imagen Pues tú siempre me has pensado Con paciencia me has amado Mis errores perdonado Pues tu amor es infinito Tu misericordia me ha alcanzado Y aunque me te ha dado Tú me has esperado Yo te abro mi corazón Yo te abro mi corazón Para que entres Y me transformes Ya no quiero esperar A mi Dios le quiero cantar Cuanto le amo Y que a su amor He correspondido Me conduces a las aguas Donde encuentro descanso Y mi alma reconfortas Cuando estoy desesperado Con paciencia me has amado Mis errores perdonado Pues tu amor es infinito Tu misericordia me ha alcanzado Y aunque me he tardado Y aunque me he tardado Tú me has esperado Y aunque me he tardado Tú me has esperado Yo te abro mi corazón 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 Para que entres Y me transformes Ya no quiero esperar A mi Dios le quiero cantar Cuanto le amo Y que a su amor He correspondido Fue tu amor Quien me salvó Fue tu amor Quien me rescató Y aunque yo Me he tardado Me has esperado Con amor Y aunque yo Y aunque yo Me he tardado Tú me has esperado Dios Yo te abro mi corazón Yo te abro mi corazón Yo te abro mi corazón Para que entres Y me transformes Ya no quiero esperar A mi Dios le quiero cantar Cuanto le amo Y que a su amor He correspondido Te abro mi corazón No quiero ser Gracias.